El Congreso Nacional busca mejorar las condiciones del campesino con una nueva reforma agraria para que pueda trabajar sus parcelas con seguridad e igualdad. Así lo da a conocer el diputado Mauricio Rivera, mientras hacía presencia en los actos que sostuvieron en el Instituto Nacional Agrario este día en Choluteca. En primer lugar, felicitar a las autoridades del INAH, a Salvador Agüero, al señor ministro Francisco Funes, quien nos extendió la invitación para poder acompañarnos en esta reapertura del salón de eventos de reuniones que se ha sido modificado. Yo decía en mi intervención que es importante que los campesinos que vienen a esta institución logren ser atendidos de manera digna, con aire acondicionado, con condiciones humanas dignas de la población. Y me parece que es un paso importante, no solamente que la infraestructura del INAH vaya mejorando, sino que también en cuanto a la atención a los campesinos, a darle trámite a los expedientes, a los casos que llegan a esta dependencia. Estamos convencidos que en el gobierno de la Presidenta Xiomara y en el Congreso que preside el Ingeniero Redondo, nuestra labor es de impulsar una reforma agraria que le permita a los campesinos poder echar a andar la tierra, producir la tierra, no solamente quedarnos en la entrega de un bono como tal, sino que empoderar a los campesinos, realmente volver a convertirnos en ese centro granero de Centroamérica en potencia para poder nosotros cultivar la tierra, trabajar la tierra y en esa dirección, si nosotros producimos nuestra tierra y producimos nuestros alimentos, entonces nuestra economía va a despegar y ese es el trabajo y por eso es que nosotros nos hacemos presentes a este tipo de actividades. El Congreso sí está manifestado que los desafíos son grandes, por lo que espera que se den las reformas agrarias para beneficio de los campesinos. Los desafíos son grandes, nosotros estamos viendo por ejemplo temas que no podemos negar, el tema de las invasiones, la gente está luchando por una parcela de tierra, la gente está luchando por tener lo más sagrado para un ser humano en cuanto a su patrimonio, la tierra donde vivir, la tierra donde producirla, y yo creo que no podemos nosotros seguir con la misma modalidad de seguir observando que las tierras se reparten únicamente para los ricos y para los millonarios, sino que debe de haber una repartición equitativa de las tierras, la gente más necesitada, la gente que no tiene recursos, también tiene derecho a la tierra. Entonces esa distribución lo están impulsando a través de este nuevo gobierno y enfrentando los desafíos que existen a diario. Lo importante, Puskas, que el Congreso tiene ese compromiso, que hay voluntad política por parte del gobierno de la presidenta Xiomara, de darle a Lina la vida, la fuerza que necesita, ¿para qué? Para resolver los problemas que se presentan en este sector agrícola. Desde los tiempos en el que gobernaban los liberales, no se escuchaban los cambios o reformas agrarias en este país. Sin embargo, el Partido Libertad y Refundación se está encaminando para buscar a través del Congreso Nacional mejoras que beneficien a los grupos campesinos para que trabajen sus parcelas de tierra. Informó Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Puskas Álvarez.